Hola hola a todos soy Beto Scamacho y les doy la bienvenida a este su canal donde realizamos figuras en origami 3d cada semana y en esta ocasión vamos a realizar a un perrito pero antes de iniciar con nuestro vídeo si eres nuevo o nueva visitando este canal te invito a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos también puedes visitar mis redes sociales donde publico más contenido entonces sin más que agregar por el momento iniciamos para realizar al perrito vamos a necesitar de 444 piezas naranjas 75 piezas cremas en piezas pequeñas 23 piezas cremas y una pieza en color negra vamos a comenzar a realizar la base de nuestra figura y para esta parte comenzaremos utilizando piezas naranjas realizaremos una base de 18 piezas por cada nivel comenzamos tomando dos piezas naranjas de forma invertida tomando una punta de cada pieza insertamos otra pieza de forma normal nuevamente colocamos otra pieza de forma normal nuevamente colocamos otra pieza invertida a un lado tomando estas dos puntas insertamos otra pieza de forma normal y de esta manera continuaremos hasta formar nuestra base de 18 piezas para unir nuestra base juntamos ambos extremos tomando estas dos puntas insertamos una pieza de forma normal una pieza de forma normal y de esta manera tendremos terminada nuestra base con dos niveles uno invertido y uno normal cada uno con 18 piezas para continuar vamos a ocupar piezas en color crema y comenzaremos insertando tres piezas color crema en cada extremo insertamos una pieza naranja encima de las tres piezas insertamos cuatro piezas cremas rellenamos estos dos niveles con piezas naranjas una vez que hemos completado los dos niveles con piezas naranjas encima de las cuatro piezas cremas insertamos cinco nos vamos hacia el lado izquierdo y en esta punta vamos a insertar el bolsillo izquierdo de nuestra pieza y en la siguiente punta nuevamente insertamos el bolsillo izquierdo de la siguiente pieza naranja de esta manera estamos aumentando una pieza en el nivel continuaremos insertando tres piezas naranjas continuamos con un aumento de pieza insertando en esta punta el bolsillo izquierdo de nuestra pieza y en la siguiente punta nuevamente el bolsillo izquierdo así continuaremos insertando tres piezas naranjas un aumento tres piezas naranjas un aumento hasta terminar para nuestro siguiente nivel encima de las cinco piezas cremas insertamos seis en cada extremo insertamos dos piezas naranjas encima de las seis piezas cremas insertamos cinco en cada extremo insertamos dos piezas naranjas en nuestro siguiente nivel encima de estas cinco piezas cremas insertamos seis y completamos estos niveles con piezas naranjas una vez que hemos terminado de rellenar los niveles ahora vamos a repetir estos dos últimos dos veces más para continuar con nuestro siguiente nivel vamos a comenzar insertando tres piezas naranjas una pieza crema tres piezas naranjas encima de la pieza crema insertamos dos en cada extremo insertamos una pieza naranjas encima de estas dos piezas insertamos una pieza crema y en cada extremo insertamos una pieza naranja para nuestro siguiente nivel insertamos dos piezas cremas completamos estos niveles con piezas naranjas una vez que hemos terminado de rellenar los niveles ahora vamos a posicionarnos en las dos piezas cremas y encima de ellas insertamos una pieza en color crema en cada extremo insertamos cuatro piezas naranja nos vamos hacia el lado derecho y en esta pieza vamos a reducir una pieza es decir vamos a insertar dos puntas en el bolsillo derecho y una punta en el bolsillo izquierdo nuevamente en la siguiente pieza vamos a insertar dos puntas en el bolsillo derecho y una punta en el bolsillo izquierdo esto mismo lo vamos a repetir en el lado izquierdo completamos el nivel con piezas naranjas para nuestro siguiente nivel encima de la pieza crema insertamos dos piezas cremas en cada extremo insertamos tres piezas naranjas nuevamente en el lado izquierdo vamos a reducir piezas y en el bolsillo izquierdo insertamos dos puntas y en el derecho una punta para la siguiente pieza en el bolsillo izquierdo insertamos una punta y en el derecho insertamos dos puntas esto mismo lo repetimos en el otro extremo completamos el nivel con piezas naranjas para continuar con nuestro siguiente nivel encima de las dos piezas cremas insertamos una y vamos a completar todo el nivel con piezas naranjas continuamos con el siguiente nivel insertando dos piezas cremas encima de esta pieza del lado izquierdo vamos a insertar en un bolsillo dos puntas y en el izquierdo insertamos una lo mismo realizamos con la siguiente pieza insertando dos puntas en un bolsillo y una punta en el siguiente esto mismo lo vamos a realizar del lado derecho continuamos insertando tres piezas naranjas nuevamente vamos a insertar dos puntas en el bolsillo derecho y una punta en el bolsillo izquierdo continuamos realizando lo mismo y completamos el nivel con piezas naranjas nos vamos a posicionar en las dos piezas cremas y encima de ella insertamos una en cada extremo insertamos dos piezas naranjas encima de la pieza crema insertamos dos en cada extremo insertamos una pieza naranja encima de las dos piezas cremas insertamos una y en cada extremo insertamos una pieza naranja encima de esta pieza crema insertamos dos piezas cremas y ahora completamos estos niveles con piezas naranjas y así quedaría terminada el cuerpo de nuestra figura vamos a continuar a realizar los brazos de nuestra figura y para esto vamos a tomar dos piezas en color naranja tomando una punta de cada pieza insertamos otra pieza encima de ellas insertamos dos piezas continuamos con una y después insertamos dos vamos a repetir el proceso una vez más para el otro brazo y dos más para las patas ahora continuaremos con las orejas y vamos a tomar una pieza naranja de forma normal y una pieza en color crema tomando una punta de cada pieza insertamos una pieza en color naranja nuevamente colocamos otra pieza en color crema a un lado tomando estas dos puntas insertamos una pieza en color crema después colocamos otra pieza naranja a un lado y tomando estas dos puntas insertamos una pieza en color naranja y encima de estas tres piezas insertamos dos piezas naranjas y para terminar insertamos una repetiremos el proceso una vez más para la otra oreja ahora vamos a hacer la parte de la nariz y vamos a ocupar una pieza negra y piezas en color crema estas piezas son más pequeñas para comenzar vamos a tomar la pieza negra y a un lado vamos a colocar una pieza en color crema tomando una punta de cada pieza insertamos una pieza en color crema nuevamente colocamos otra pieza crema a un lado tomando estas dos puntas insertamos otra pieza crema y de esta misma forma colocamos otra pieza en color crema tomando una punta de cada pieza volvemos a insertar otra pieza en color crema y para cerrar nuestra base juntamos ambos extremos y tomando estas dos puntas volvemos a insertar una pieza en color crema para continuar con nuestro siguiente nivel únicamente vamos a insertar en una punta de las piezas el bolsillo derecho de nuestra pieza y la otra punta de la siguiente pieza insertamos el bolsillo izquierdo de esta misma manera vamos a colocar las piezas en todo el nivel después insertamos un nivel más de piezas cremas y la nariz de nuestra figura quedaría terminada para finalizar con nuestra figura vamos a pegar todas las partes la parte de enfrente del cuerpo es donde se encuentran las piezas cremas vamos a pegar la nariz centrando la pieza en color negra justamente en esta parte las orejas pegamos una en cada extremo los brazos van pegadas a la altura que tú elijas de igual forma con los pies realizamos los ojos o lo imprimimos y nuestra figura quedaría terminada y y y y y y y y